Diccionario. Arroba diccionario. Alistamiento, se refiere al proceso de preparación y organización para llevar a cabo una actividad, evento o misión. Este término se utiliza en diversos contextos, como el alistamiento de tropas en el ámbito militar, donde implica preparar a los soldados y los recursos necesarios para una operación, así como en situaciones cotidianas, como el alistamiento para un viaje o una celebración, que incluye la recolección y organización de los elementos pertinentes. En general, alistamiento implica un conjunto de acciones planificadas que buscan asegurar que todo esté listo y en orden para el éxito de la actividad programada.